Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue con la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada. Altas, bajas, etc. Pero ahora, atención a esta noticia. Según un medio italiano muy importante, un crack del Barcelona va a fichar por la Juventus. Se va a ir con Cristiano y compañía. Ese crack es nada más y nada menos que Ibar Rakitic. Según afirma el mismo medio, lo tiene prácticamente hecho con el club de Turín. Yo, sinceramente, lo digo de corazón, me cuesta creer que Ibar Rakitic se va a la Juve. No por nada, ya sabemos de sobra que Bartóbeu, no quiere renovarlo, no quiere mejorarle la ficha, lo quiere traspasar, pero no lo quiere traspasar al Juve, sino el objetivo del Barça y de Bartóbeu es traspasar a Ibar Rakitic al PSG para traer a Neymar de vuelta este mismo verano. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.